y bueno gente que tal como están? estamos aquí nuevamente invitados a Piero de Compitershot hola Piero. Que tal Luchito? Cuéntame. Oh Piero, quiero una PC económica con tarjeta de vídeo, una super económica, que oferta me tienes ahorita? A ver, a ver. El combo Luchitazo. Como Luchitazo. Mira Lucho, vamos a ponerte una maquinita de 6 núcleos 12 hilos y 5 de décima generación. De generación 10. Exacto, vamos a ponerle una memoria de 8 gigas. De 8 gigas, a qué frecuencia? A 3200 MHz. Vamos a ponerle un disquito sólido de 240 de la marca HP. HP? El modelo es el S650. Modelo S650, el HP hermano, 240 de almacenamiento para el sistema operativo. Mira esta fuentecita, una VQ de 500W semi modular de la marca EVGA. Para hacer un mejor cableado, verdad? Exacto, una buena gestión de cables. Vamos a poner una plaquita H510A Pro de la marca MSI, ya sabes estas plaquitas que viene reforzado? Mira gente, el slot viene reforzado para que la tarjeta de video no se arquee, verdad? Exacto, no se arquee el socket y la tarjeta de video que te voy a poner es una RX 6500 XT. Vieron, es verdad por ahí escuchado que es mejor que una 1650 Super? Claro, tiene casi el mismo rendimiento que una 1650 Super, ya sabes que la 1650 Super está extinta, ya no la encuentras, ningún importador la trae y es una de las gráficas que más rendimiento nos daba y que y por el costo, la más pedida. Entonces tenemos en reemplazo esta gráfica para octavar, para juegos AAA, para excelentes cantidades de FPS que van a tener ahí. Y que generación es esa tarjeta? Esta es una tarjeta de video, bueno, es una DR6, exacto, 4 GB y ya sabes pues es una, te va a dar buenos resultados. Ya, GTA V, Roleplay, Fortnite, Free Fire, Valorant, todo, todo. Y el Case, pero que Case le vas a poner? Estamos pensando en ponerle un Case, tenemos el RX 430, el 460, el 460 o puede ser un Invader que también los tenemos ahí, ya lo van a ver. Ajá, ya Piero, cuanto me cuesta, cuanto me vale esta poderosísima PC Gamer? Esta maquinita la estamos dejando en 2.999 soles. 2.999 soles gente, me parece perfecto, con esta maquinita podria streamar Free Fire? Sobrado. Podria streamar Fortnite? Es netamente para un gamer, bien gay gamer. Y si quisiera estudiar arquitectura y ingeniería me serviría para empezar en estudiar. Sí, pero lo ideal para arquitectura ya sería otra cotización con un NVIDIA, no? Con una 2060? Sobrado. Entonces que te parece si cotizamos una PC Gamer con la 2060? Claro, vamos. Así que vámonos con la siguiente cotización, uña. Y ya estamos de nuevo gente, con Pierre y con Peter Schott, con su polito, qué marca es tu polito? Ah, estos son polos de un amigo que los estampa. Trenzas, tranzas. Trenzas, tranzas. Ya Pierrito, ahora sí, cotizamos la PC Gamer para arquitectura, pues para empezar a estudiar arquitectura, ingeniería, uno básico. Ya mira Lucho, vamos a, ya para ingeniería, para arquitectura, vamos a ir, ya tenemos que ver otro tipo de gráfica, no? Claro. En este caso bueno, vamos a empezar con el procesador, que es un procesador que ya tengo con la 3060, buen procesador. Exacto, un procesador que viene ya desde hace tiempo, dando buenos resultados, la gente lo compra bastante. Claro. Entonces vamos a poner en almacenamiento, 500 Gb para empezar, ya saben que le pueden aumentar si quieren un Tera o dos Tera más adicionales. Claro, para que la máquina ascienda en 15 segundos, verdad? Exacto. Vamos a ponerle dos memorias de 8 a 3200, estas memorias tienen latencia 16. Sería 16 de RAM, me parece perfecto. Y la plaquita es esta, la plaquita, la AROC, verdad? Si, esta es la P450 Pro 4F. Cuanto es slot para memoria RAM tiene? Tiene 4 slots para memoria RAM y mira, tiene buenos disipadores, así que vamos a ir. Soporta hasta 128 en memoria RAM, verdad? Si, le puedes poner bastante memoria. Ya, le puedes meter un montón de memoria, como dice Piero. Espera, te pecausa, no cierre, estás haciendo guia, estoy grabando. Ya, cierra rápido, cierra rápido. Ay, chivolo interrumpe. Agurratito gente, ese chivolo menor de edad. Y es lo que es la tarjeta. Ahora si Piero, dilo, dilo, dilo. La tarjeta de video, la más pedida de estos momentos. La cereza del pastel, ahorita, la más económica. La cerecita, la cerecita. RTX 2060-20 de MSI. Y está más barata que una 1660. Si, ahorita es la voz, aprovechen porque ya está entrando el nuevo lote que va a estar unos 400, 500 soles más caras. Así que, tienes que aprovechar, ya, 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 y han comprado su máquina. Entonces, tenemos algo de 15, 16 unidades. Ya, le vas a poner esta 2060, verdad? Esta 2060. Ya, y el case, puede ser el RX 430, así que, bien bonito en blanco. Ehh. Si, puede ser un RX 430. O el RX 430. O el RX 5G, JX 5G, um, xp, tenemos invader, también, y tenemos este, este, Stingray. Varias opciones, ¿no? En ese rango de precios. Y aparte, bueno, la fuente. La fuente, esta fuente perfecta. 500W 11, semi modular. Semi modular. Y de la marca EVGA. Para darnos más seguridad. Yo utilizo Yo utilizo VGA. Casi nada de garantías que hemos tenido durante todo el 2021. Nadie sabría quejar. Ahora Piero, la pregunta es ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale esta PCM para empezar a estudiar? ¿En qué universidad podría estudiar? En la Universidad Vallejo. Allá, en la Acuña, ya. En donde quieras, la cosa que vas a poder trabajar bien, exacto. ¿Cuánto me cuesta Piero? La máquina te está costando 4.222 soles. ¿4.222? Pero si yo he visto que otras tiendas lo venden a 5.000. ¿Por qué tú lo vendes tan barato? Es que queremos contribuir con la gente que está estudiando arquitectura para que puedan hacer un buen país, construir un buen país. Están interrumpiendo. Seguramente vienen a pedir 5 máquinas más. ¿Tú estás apoyando a la gente para que eso? Claro, la gente es tuyo, compra su máquina. Porque los jóvenes son el futuro del país. Exacto. Claro, ya sabes. Ya ves Piero, ¿Qué te parece si cotizamos una PC Gamer, una súper básica con la ATLON? ¿Te parece? Claro. Una de ATLON. Gente, vamos a cotizar un ATLON también para aquellos que cuentan un presupuesto más bajo, que están para niños de primaria, ¿no? Sí, sí, claro. O los de primaria, de inicial, ¿no? O que están entrando a primera secundaria, hasta tercera secundaria por ahí. Ya gente, así que vamos con la siguiente cotización. Y ahora sí gente, venimos con la PC Gamer para la gente de primaria, de inicial, del colegio Casablanca, de Saúl Cantoral, de esa gente del colegio 10 de Octubre, de la chanchería de Jicamarca. Ya Piero, a ver, cotizamos. Ya Lucho, ya sabes, la PC del pueblo es el luchitazo. Pero con una placa que me permita más adelante repotenciar hasta una Ryzen 7. Claro. Ahorita no tienes plata para tanto, estás medio ajustadito, entonces le metes una B450 y más adelante puedes irte hasta una Ryzen 7. B450, ya, me parece perfecto. B450. Esta es la B450, ¿cuánto de almacenamiento? Vamos a ponerle el procesador, pues, el pueblo, el ATLON 3000G, ya saben que con este ATLON puedes meterle tus jueguitos tranquilamente. Free Fire, Fortnite, ¿no? Recomendando que de aquí a un mes, dos meses comprar otra memoria RAM, ¿no? Exacto, sí, de preferencia comprar otra memoria RAM. Vamos a ponerle un disco sólido de 240. Ya. Y... O sea, que está que llaman, que quieren un montón de computadoras. Ya, ¿ya qué más? Una memoria 3200 que es básico para este tipo de procesadores. Ya. Que aprovechan las frecuencias. ¿Y un case con fuente de Halion Mercury, te parece? Sí, está bien. Que va a aparecer acá en pantalla. Para este procesador está perfecto. Acá va a aparecer en pantalla el case. Plum. Ahora, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale esta PC? 1300 soles, Lucho. 1300 soles. 1300 soles. Gente, tienen que saber que en la anterior salía 1333 con 16 de RAM, pero en una placa simple, ¿no? Simple, exacto. En este caso estamos poniendo una B450 que más adelante te va a permitir poner hasta una Ryzen 7. Hasta una tarjeta video. Estamos priorizando la placa para que puedan tener. Vas a poder poner una tarjeta video, una 3060, pero ¿cuánto está costando la 3060? La 3060 está en 780. 780 dólares, pero ¿pero lo podría dejar a 760? Sí. Todo se puede manejar, ya presencial. 760 dólares la 3060, pero con PC completa, ¿verdad? Cierto. Con PC completa. Y la 2060 solita está costando 1.800... 1.780 soles. Ahí está. 1.780 soles la 2060 Ventus. Y esa sí sale sola, ¿verdad? Sí, sale sola. Ya saben, gente. Así que corran, corran. Igual la RX 1500, ¿viste que tenemos varias? ¿Solita cuánto la vendes, Piero? 300 dólares. 300 dólares, ya sabes. Uy, ya. Una buena gráfica para juegos. Uy, ya, gente. Lo sorteamos. Ya, olvídatele a 1050, 1650. Una meta, Piero. ¿Cuántos likes para sortear esta tarjeta de video? 1.000 likes. ¿1.000 likes? Hasta que hace tiempo que no llego a 1.000 likes, Piero. Ya, vamos con 500 likes. No, 1.000, 1.000, ven. Ya, 1.000, 1.000. 1.500, 1.500, gente. Y sorteamos esa gráfica, pero de verdad. Ya, Piero. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. 1.500, entonces. 1.500 y lo sorteamos en vivo y en directo. Ya, gente, ya, Piero. Chévere. La voy a ir a jugar Fortnite y hacer unos testeos a la 20-80 Rockfeet. Ya, nos vemos, nos vemos. Chau, hablamos. Ya hay que cerrar la tienda, ya. O sea, ya, ya me viste todo ahí. Pero voy a ver... ¡Ay, puta! ¡Hola, cagué! Soy un idiota. Puta, calculé mal. Me salió la de Lucho. Ya luego te revivimos, Lucho. Lucho ya, mano. Murió chiquita. Me caí la altura, huevo. Calcule mal. Sube el tanque, sube el tanque, sube el tanque, sube el tanque. O sea, mi hermano tanque me dispara el tanque. No, ya, ya, ya lo tengo. Ya, ya lo campeore. Pero estás rápido, vas a militear algo, huevo. Pero si vas a estar con la torreta, sube. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Meme? Marca. Ay, me gusta. Déjame primero ir a Riviera, Meme. Y luego me corto. Pero te voy a ir con el tanque a Riviera, pues vamos. Está allá arriba, huevo. Si tú rompes ahí, se va a morir. Romper piso por piso, entonces. No rompes, huevo. Si no, se va a morir, huevo. Se va a morir, Meme. Está arriba, huevo. Ya morí, ya. Ya murió, lo mataste, huevo. Justito cuando lo morí, llegó a este huevo. A ver, la cagada. No, huevo, antes. Ese otro tiró. Ah, pero ahí no está por ahí, F. No, me mató para coger mi tarjeta, nomás. No, te maté para quedarme en el juego. Meme, mueme. Ah, con jet. Me cago, huevo. Tama madre, como nos jugamos free fire, para partir tenemos free fire. Voy, lo echamos. Meme, vengo, bajó su compañero. Cab, bajó su compañero. Meme, venga, cerca también, cerca también. Cierra este lado, huevo. Es subeo, más bien, compadre. Cúbreme, cúbreme. No se van a subir, hay que riviera el meme. Espérate, espérate, espérate. Con el tanque voy a hacer un escudo. Pero si, suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta. Ahí mata, ahí para, ahí para, ahí para. Ahí, 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 ahí matalo, 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 matalo. Le falta nada, le falta nada, le falta nada. Ya, bájate y reviví, bájate y reviví este codo. Ya, ahí reviví, reviví, reviví. Buena, buena, reviví, reviví ese enemigo. Tampo. Gente, matalo. Murió. Murió, murió sufrido. Basta este hueón de puja. Déjame lutear, vi. ahi, ahí un poco, déjame un poco. Estoy rompiendo, pedrón. Mostró a donde vi, gente, cuidado. Quequeta, quequeta, ve, ve, me lo hizo mucho apoyo. Escuche, no lo vi. ¿Dónde? Estaba acá, estaba acá. Toma meme con gol. Ah, no hay tres para curarte. Estaba acá, bo, lo vi por acá. Oh, mi escopetina y escopeta Bueno, necesitamos eso para curarnos Ahí hay otro Dale, dale ¿Volteaste el carro o no? ¿Volteaste tu huevada esa o no? Si, si, ya esta Si, si, yo no me traigo Me acuerdo que no se ven Si, si, si Vamos ya creo Ahí, bastante loot Bastante loot que aún podemos aprovechar Si Hombre, pégate a Kalia o a uno de nosotros Voy, voy, voy Creo que si es ese gay de Andy, ¿no? Oh Andy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue? Vamos, vamos Ya soplete meme, ya soplete Soplete Sopleteame esta Meme, ya soplete, estoy siendo No, estoy logeado, ya ya esta Me deslaje, estaba viendo que arma coge para escopete Tu solamente llevas dos armas mano Una escopeta y un arma de largo o de corta Porque tu, te lajeas Cuando estas mechando solamente utilizas un arma Ni siquiera cambias de arma Ah Tu es un celeron huevon, que pasa No, no, no Ya tengo ya Lleva mierda Ya cogi mierda El cero El cero ¿Dónde? Ya lo baje Marca, marca, ¿dónde? Ya lo mate Está gateando, no está gateando, ¿no? Ya lo mate, lo mate ¿Estaba gateando? Está cerca, si, está cerca No, 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 no No, 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 no Ya soplete, ¿ah? Tengo, tengo, tengo Sí, tengo, está llegando Spolateo, ¿ah? Por si pasa ¿Dónde coña está la sequin con dos? Voy a romper esta rueda, por si más Ahí me disparo, ahí me disparo Allí me disparo Ahí, ahí, ahí. Al fondo, al fondo Ahí está, ahí, 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 ahí Ya lo vieron Pero vamos, Penn Avanza, Luchi Si Tranquilo mano, tranquilo, hay que patear puntería Mueve por mierda, viste como le di Viste como yo le di weon Solamente dispara a la posición donde esta caminando Adelantate a sus pasos Tu estas con cañón pesquillo No entiendo ni siquiera porque Creo que ya funcionaba ahí, de modo esperando que nos vayan Estamos en zona si no? Allá Vamos a llenar gasolina Me toco ahorita Agarra gasolina pe Sáquese carro, saquese carro al toque Sáquese carro idiota La llena llename Me echan por acá Si, 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 vamos a ir por allá Te hay que llenar toda la gasolina Oh tu estas lejato Gente Disparo Tu disparaste el tanque Llega gasolina Yo no fui que disparo Ven Kali, ven para acá Ven hacia nosotros, alguien disparó el tanque En el tanque acá cerquita Están cerquita, están marchando, llena llena Agarra un bidón Kali Tu lleva gasolina, lleva gasolina Llevate un bidón No tengo espacio Lleva mano Es que vamos a dejar el tanque igual Sube 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 Kali Avanza, avanza, avanza Avanza tu, avanza Allá, mira, ahí arriba, ahí arriba Muerto Oh Yara, lo maté y justo le mataba al otro Murió de frente Murió de frente Por acá Ahí, 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 ahí Muerto Puta madre Me duele Aprieta control y ven curando el tanque Ya curé el tanque Tiene 200, 200 200, 2200 Qué bien curas cada vez a la firme Veo, 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 veo Aprieta control Es un bomb Es un bomb O qué fue O qué fue Esa mierda Puta bomb Marca arriba, marca arriba, marca arriba, chequea arriba Peda duro ese bot de mierda, vámonos Chequea arriba Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Marca, marca, aváme Allá lo vi, allá lo vi No, 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 no No, no, no Qué te bajas, cita Ooooo No es eso, p*** Avanza porque va a estar haciendo lo mismo cada rato Es 56, le saqué a 56 Está arriba, hasta acá arriba Tú me sube con él Con él Le bajé, le bajé Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vete pa' la derecha, Kevin Meme, a tu izquierda, meme, atrás tiro, meme, me disparan atrás Meme, atrás, te estoy diciendo que me disparan atrás, siguiota Que hay que bajar Lo bajé, lo bajé, ya lo bajé Meme Me disparan arriba, nos disparan arriba Meme, anda al otro Repara el tanque, repara el tanque, repara el tanque, Meme Repara el tanque, cámbiate el sitio y repara el tanque Ya sube, 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 sube ¿Dónde está? Por ahí hay uno, por ahí hay uno, pero déjalo déjalo, le quede irnos por la zona ¡Vete a la zona, weón! ¡A la zona Lucho! Anda a la zona, no, Lucho Zona, 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 zona Está por allá Está por allá, vámonos Zona, Zona, Zona Zona Lucho, Zona, él va a tener que venir a esta zona Va a venir por este camino, interceptan, interceptan Lucho, Zona, mano, él tiene todo eso para avanzar Venta, mira, mira, ¿lo ves allí? Ya lo vi, pero anda a la zona, anda a la zona Zona, está con mochila, pues la voy a hacer Llena gasolina, por favor, llena gasolina Anda a la zona, Lucho Llena gasolina, llena gasolina, cambia taciente y llena gasolina un toque Yo no tengo gasolina, vos justo me vinieron a buscar Uy, el bidón Nos vinieron a atacar, recuerda Dijiste vámonos vámonos y no me dejaste agarrar Yo tengo soplete, no tengo bidón ¿Está ahí? No dispare, no dispare, no dispare No, es que igual se escuche tanto No, es que igual se escuche tanto Por acá está, por acá está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Espero que no tengo ángulo para darle un Ya le va, dos ¡Mátalo! Bajo, mata Baja, baja, baja Al matado, déjala al meme, déjala al meme Puta, meme eres un arco Puta madre Le dejé un toque, huevón Río, arriba el meme, arriba el meme Le dejé un toque, coches de madre La cagada Oh, mano, no le dejaste un toque, tuve que meterle tres a su cupeta No, le dejé un toque, huevón Tomate ese, huevón Póngase acá Ah, bueno, ¿por qué gastas esto? Tengo otro No, pero La madre, ¿eres idiota? Es el que gastaste dos, huevón Si, yo también me asesteo No, páralo ahí Hay un botequín, voy a colarme Sí que sí No, ahí este... Tanto que súbete, sube este tanque, ahí te cura Vamos por la zona, la zona Ah, no me empujes Sube ese tanque, ahí te curas Oh, esperate, pero ¿no vamos a coger esa guardada? Sí, pero llevé, ya lo estoy llevando yo, vamos Bájate, bájate, bájate Bájate ¿No te habito mi puntería con el tanque causa? Claro, pues si toda la temporada se usó tanque, ufff Sube literal No, son las tres al toque, chicas de aquí Bueno, gasolina, gasolina No, ya hay gasolinería, huevón Oh, me pregunto si llegaremos Oh, el soplete tiene 123, cuando vea nuestro soplete marca Oh, me pregunto si llegaremos a la gasolina, huevón La zona se está chiscando, ya deberíamos empezar a dejar el tanque, huevón Sí, creo que hay que dejar el tanque mucho No, 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 cuando ya estén más pequeñas las zonas, cuando se cierre la zona No, la zona está chica, huevón No, la zona está chica, huevón Está chico como tu nepe, la zona Oh, ¿qué? Mira, mira, ahí hay uno ¿Dónde? Marga, huevón Marga primero, mira él Paren Paren Puta, ahí está la gasolina cerca, vamos a ataca a gasolina Vamos a ataca a gasolina, vamos a ataca No, no, se arrodilló primero No, no, se arrodilló primero Ahí está, mira, acá está su equipo, acá está su equipo, venga, venga, venga Franco, tiró Franco ¡Vey, idiota! No... Estoy yendo, mi agro, tú te estás adelantando, imbécil ¡Vey, imbécil! Estamos avanzando por la gasolina ¿Cómo se te adelanta? ¿Escuchaste que dije vamos por la gasolina? Sí, pero cuando te dijiste vamos, estás siguiendo ya Busca gasolina, busca bidón de gasolina y lleva Alta que mime, bidón de gasolina Oye, vamos con el sniper, huevón, te cuidado Mira, huevón, busca, busca Este tío era tu bidón Ah, no, todavía no, no Yo tengo, yo tengo gasolina, ahí acá Vamos, vamos, vamos Ven para acá, tiras tu bidón allá donde el tanque, vamos donde el tanque ¿Que otro bidón va a tirar? Sube, 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 sube ¡Vuelveme! Ven acá Tira tu bidón, tira tu bidón acá, pero detrás el tanque de acá, detrás el tanque de acá, detrás el tanque de acá, acá Acá, ven, ven acá Meme Cúrate, meme, mirando hacia atrás, eh Meme, pónganse para este lado, cojones Tira acá, huevón Están allá, están allá me echando, creo que están me echando arriba de la nada ¿Tiró el bidón? No, no, tira el bidón Tira, 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 sí, sí Tira el bidón Non es este camino Oh pero ya por las huevas el tanque, ¿no? Como escudo no más sirve ahorita Sí, no sirve, hermano Es que veanos acá, estamos en zona Vale Hay que ganarme de la regla Tiene una arma de larga, tiene una arma de larga, quédense acá Tienes acá Oh, estamos en zona, huevón Hay que usar esto como nuestra base, ya todas, acá, acá No disparas pego, no disparas Yo no he disparado, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido gente Acá hay gente, acá hay gente eh, por acá hay gente, estoy que lo escucho, por acá Acá arriba está, acá arriba está eh ¿Dónde, dónde pego arca? Acá carajo ¿Dónde? Venga, 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 escúndase, escúndase Hay un sniper, cuidado este Mira, mira, ya, ya, vieron la gente allá No, son tres, son tres, escúndase, escúndase, escúndase Lo viste, lo viste, mira, allá donde marqué, ahí están Ahí donde marqué, ahí está, mira, donde marqué Lo vieron, ¿no? Lo vieron, ya recarguen sus armas Sí, 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 sí Ya, ellos tienen que venir al cámara, ¿no? Agáchate, agáchate Sí, estamos en zona, hay que aprovechar que tenemos... Agáchate Cali, mira, ahí nos viene 1, 2, 3, plum, me subo al tanque y tú a la torreta y los reventamos Pero meme, ven, ven, ven Ya estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Van a rodear ellos, creo, ah Cuidado con sus jugadas, ah, que no los vean Saben que estamos acá, huevón No saben, huevón, porque no han disparado ni una bala acá ¿Sabes cómo saben? Porque nos estuvieron disparando con el desplancotirador No, nosotros no, huevón, nosotros no A mí me cayó, me bajaron con el desplancotirador Están disparando a la vida Es que llegó así, a ceder a su equipo No salte, no salte, no salte Ah, nos quedamos tres contra tres No, 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 que se chique mal la zona Para utilizar todo el poder del tanque Ahí está acá, ya lo viste, lo viste, lo viste, lo viste Agáchate, 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 agáchate Agáchate, agáchate, agáchate Ya te no vio, no vio, no vio Cuidado, si tienen misil ya fuimos Agáchate, agáchate, meme Creo que nos está rochando a la derecha Y nos están rochando por la derecha Y nos están rochando por la derecha Teniendo más ventaja de zona todavía No, pero nos están rochando por la derecha, huevón, su team Que vengan, que vengan, mano, que vengan, no más Y nos vamos a... Agón no mira hacia la derecha, Pelos No se están mirando para allá Yo estoy mirando hacia la derecha Es que me van... Esta allá Muevete más a la izquierda Muevete más a la izquierda Más a la izquierda Más a... Acá del tanque, acá Acá del tanque Va acá, va acá, acá del tanque Viene mierda, viene Puta no, me suena me cagó No, no bájate, Pel, el tanque Paquete sube, huevón Bájate Puta abuela acá, bastante no se te cuento Bájate el tanque, bajate, bajate ¡Bájate, el virus, bájate meme! Dispare, dispare, dispare Dispare con todo Acá, acá Ahí, huevo que está acá, huevo que está acá Ahí, ahí Bájate, bájate No está Se bajó, se bajó el tanque Puta, me mata, me mata, me mata, ayúdame Está acá, está acá, está acá Lo maté Yo también maté al rojo, ¿qué pasa? No estás sin ni mierda, me merece una mierda Solo ha matado a una en una partida, huevo Yo lo maté, huevo Mira esa escopeta, huevo, mira esa escopeta dorada Mira las armas que tenía Y aún así ganamos, huevo, somos crack Para que veas, ve ¿Habla una más? Vamos a atear Y bueno gente, suscríbanse Y dejen un poderísimo like si les gustó mucho este video Y nos vemos hasta la próxima Báconya Báconya